La sesión de control de la acción del Gobierno ha servido para poner sobre la mesa el estado de las obras de rehabilitación de la antigua estación de ferrocarril, un proyecto que lleva paralizados siete años. Por ese motivo, Caballas ha solicitado una explicación, teniendo en cuenta que, según Juan Luis Arostegui, el estado ya ha exigido una reanudación de esas obras. El ministerio exige que las obras empiezan o se devuelva el dinero, en la que nadie sabe cómo se van a continuar, ni con qué proyecto, ni cuánto va a costar, ni si hay consignación para ello. La consejera de Economía ha reconocido que las obras se paralizaron por un problema de financiación y que el pasado mes de mayo se firmó un acta de reinicio de este proyecto, un acta que ha desembocado en una reclamación por parte de la empresa Dragados, tanto en concepto de daños como en el impago de parte de las certificaciones. 590 y tantos mil, por una parte, y por otra parte reclaman en torno a unos 47 mil, no le voy a dar la cifra exacta porque no la he traído, pero vamos, unos 47 mil euros, que ellos reclaman como parte de las certificaciones que se pagaron a través del ICO y que la intervención de la ciudad decidió no abonar dentro de esas certificaciones. Una explicación que, sin embargo, no va a satisfechar a Ostegui, que ha recordado que Dragados ha incumplido de forma flagrante su compromiso, de ahí que haya solicitado una restricción del contrato vinculante con la empresa. Recindan el contrato de inmediato, rehagan el proyecto, adjudíquenlo y con los caminitos que marca la ley se llega siempre a buen puerto. Con el caminito del dedo ejecutor siempre estamos metidos en un tremendo lío. Román ha recalcado que el principal objetivo es que las obras salgan adelante en el menor tiempo posible. El interés de la ciudad es que esas obras se hagan, se hagan cuanto antes y se hagan en el coste en el que están presupuestadas. Por ese motivo, la ciudad ha fijado mediados de enero como la fecha para tomar una decisión definitiva, que pasaría por reanudar las obras con la misma empresa y asumir la reclamación de la misma o rescindir de forma definitiva este contrato y sacar de nuevo la licitación del proyecto. Las paredes de la sala se han llenado una vez más de fotografías, testimonios gráficos de muchos de los artistas que han pasado por allí. Diferentes fotógrafos han aportado su particular perspectiva sobre la mayoría de las actuaciones que la sala ha ofrecido a lo largo de sus ocho años de historia, tal y como han relatado sus responsables. Pues ya hemos cumplido ocho años y seguimos. ¿Vale? Paso para la guerra. Bueno, después de esos ocho años es curioso porque... Bueno, aquí tenemos los antecedentes, ¿no? Los antecedentes de la sala. En 2004, ese colaborador fue en un festival que se llamaba Novacop. Y bueno... ¿Por qué decirlo? Sí, decirlo con Willy, con Miguel y con muchos demás. De allí salió el férmen de la sala y los incorporé al siguiente festival. Una historia con muchas etapas y mucha participación en un esfuerzo por dar visibilidad a la cultura ceuti y combatir ese tópico falso que corre de boca en boca para justificar el inmovilismo de En Ceuta Nunca Hay Nada. Un hecho que desmiente la ingente cantidad de artistas y actuaciones que la sala ha aportado a la oferta cultural de Ceuta. A esta altura realmente sería una pena tirar la toalla y seguir diciendo que en Ceuta no hay nada, porque eso no es verdad. Hay muchas cosas, pero aquí además mucha, muy importante hay un equipo de gente con muchas ganas de hacer cosas muy interesantes. Un proyecto que siempre ha estado colgado de un hilo y que después de ocho años pide una vez más ayuda en forma de socios. La sala ha iniciado una campaña de captación para que colaborando con una cuota se pueda sostener este proyecto que ya es una realidad en Ceuta desde hace ocho años y que nadie quiere dejar morir. Ahora queremos darle el sentido que además necesitamos. Necesitamos un poco de compromiso con aquellos que queráis que esto se lleva adelante. Está muy bien pedir ayudas y vamos a seguir haciéndolo. Llevamos años. No penséis que somos unos burlócratas, expertos, pero no es nada fácil la cosa. Pero creo que creemos que puede ser muy importante que se note ese apoyo sólido y de que no estamos solos de verdad. La sala quiere seguir viviendo y aportando oferta cultural, festivales como Tingitana, por ejemplo, cursos o actuaciones a la ciudad, para seguir poniendo en valor Ceuta como espacio multicultural. Para ello necesitan colaboración, tal y como explican en su página web. La sala cumple ocho años y tiene intención de continuar siendo el referente de la música en Ceuta. El Foro de Participación Juvenil iniciará en 2016 las gestiones para constituir un nuevo órgano de representación de los jóvenes de Ceuta. Los motivos por los cuales vamos a iniciar este trámite son básicamente buscar un órgano que esté dotado de entidad jurídica, puesto que a lo largo de este año 2015 hemos detectado en el funcionamiento del foro una serie de limitaciones que nos han restringido muchísimo la posibilidad de poder cubrir las demandas y las necesidades de nuestros miembros. Las fórmulas serían dos, volver al Consejo de la Juventud si estuviese libre de cargas económicas o bien constituir un nuevo órgano buscando una estructura alternativa. Los motivos para esta decisión han sido la detección de deficiencias en el modelo del foro que les imposibilitan a realizar sus funciones. Pues nos hemos encontrado primero con que no podemos hacer nuestra propia gestión del presupuesto que tenemos asignado, por tanto, realmente no estamos cubriendo las necesidades de los miembros, puesto que ese dinero está muy limitado a que puede destinarse. Y por otra parte, pues como tampoco podemos presentar proyectos en nombre propio, porque al no tener entidad jurídica no se reconoce al foro como un órgano que pueda tener esta capacidad. Además, tras mantener una única reunión con Fernando Ramos, consejero del Área de Juventud, manifiestan su descontento con la consejería, quienes dicen se comprometieron a continuar los contactos para incluir al foro en las actividades relativas a los jóvenes. Denunciar la falta de compromiso y de implicación de la consejería de juventud, deporte, turismo y fiestas con el foro de participación juvenil. El foro ha aumentado en cinco el número de entidades que lo integran, llegando a ser 20, por lo que consideran que necesitan un mayor apoyo. Creemos que la respuesta de la consejería no es que sea insuficiente, es que es absolutamente nula. Nosotros no hemos recibido ninguna respuesta. Hemos solicitado una ampliación del presupuesto, puesto que somos un mayor número de miembros para 2016, cosa que no ha sido así. Nos vamos a acordar con el presupuesto que teníamos para 2015 y que ya se ha demostrado que es absolutamente insuficiente. Solicitan también locales para sus entidades miembros y que se les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas sobre los jóvenes, ya que ellos están al corriente de sus necesidades. Reclaman que se retome el contacto y que la consejería abra vías de comunicación con ellos, que dialoguen y, sobre todo, que les escuchen. Los conciertos de Antonio José han dado que hablar. Primero, por las entradas, que se agotaron a los 43 minutos de su puesta a la venta. Y segundo, por la necesidad de organizar un segundo concierto debido a la demanda. Dos espectáculos que han concluido con música el calendario de ofertas culturales en el Teatro Auditorio del Rebellín por este año. La tarde del domingo, el ganador de la voz, con un disco de oro y otro de platino, llenó el Rebellín para disfrute de sus fans, ofreciendo algunos de sus temas preferidos, como ¿De qué manera? La primera, la vida es la verdadera, puede llevarte hasta donde quiera, puede enseñarte que todo pasa por una razón. ¿De qué manera? Me ha regalado la primavera. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Me ha regalado la primavera. ¿De qué manera? Me ha regalado la primavera. No me importa lo que pase, yo te dejaré la puerta abierta No vuelto en la boca, me cambió, mi pobre suerte Todo quedó en la noche que en tu calle me hice fuerte Me recordaste que la vida son dos días, solo quiero agradecerte Por cerrar como dice Puedes llevarte hasta donde quieras, puedes enseñarte que todo pasa por una razón ¿De qué manera te he regalado? Puedes llevarte hasta donde quieras